...se está ejecutando en este momento... ...la obra en la Plaza de Espinales... ...correspondiente a la demanda de los vecinos y vecinas del barrio... ...en los presupuestos participativos de 2021. ...y consiste básicamente pues en la retirada del pavimento de terraza... ...que teníamos en el anterior pavimento de terraza... ...por una loseta de hormigón de una calidad superior... ...de un aspecto más moderno... ...que va a ayudar a cambiar la imagen de este espacio. Además en el próximo mes de octubre se iniciarán otras obras... ...incluidas en los presupuestos participativos del año 2021... ...como son la mejora de las canchas de pádel... ...de la ciudad deportiva del Cruce de Rinaga... ...también una demanda de los vecinos del Cruce de Rinaga... ...que se verá realidad en los próximos meses. ¡Gracias! 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 ...